La promo toda la orejita está diciendo que es Floro No sé nada Luisito Nocheto, desempantado Uy, ven a Ema Y ahora sí Brindis de amor No voy a estimar Hay unos Richard de Sárez Richard de... Yoja Marialet Viene Yoja La gente de Cuartos por Abre, la Lucido Viene Yoja Cuartos programas Salud Viene Yoja En esa noche En un momento de felicidad Luisito, por favor Viene Yoja 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 Pío, ven a Pío ¿Qué tiene el plato? ¡Lecino no llano! ¡Seguría por algo! ¡Nadie, regátale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Para Stephanie, Guasón! ¡Buena Guasón! ¡Stephanie! ¡Bueno Chupapince! ¡Lalo Rico, Lazo! ¡Bueno, esa noche! Pongan en felicidad, y recuerda el pulling, más Te voy a recortar el amor Pongan en corazón y te reconozco Pongan en tiempo tu amor, escuchar esta canción Cada vez tienes amor Pongan en corazón y te reconozco Pongan en corazón y te reconozco ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz!